Estados Unidos solicitó oficialmente el lunes reingresar en la Unesco, que abandonó durante el mandato de Donald Trump, anunció su directora general, Audrey Azulay, que calificó la decisión de fuerte voto de confianza. La decisión estadounidense llega en un contexto de rivalidad cada vez más fuerte con China, que desea transformar el orden multilateral internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial y del que la Unesco es una rama.